Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras, sin pretexto. Chile se encuentra en medio de discusiones públicas que pueden definir el futuro colectivo en diversos ámbitos como la educación, el trabajo y la autonomía económica de la población, especialmente de los jóvenes. Y así plantea María Emilia Correa, presidenta de G100, quien agrega que en el ámbito de la educación preocupan los índices de deserciones, ausentismo y conflictos escolares desde el año 2019. Además, Chile bajó del puesto 45 al 52 en el ranking mundial del EF English Proficiency Index, que mide el grado de inglés a nivel país. Proficiency, eso es. Un indicador muy preocupante cuando lo revisamos dentro del contexto actual. Y sumémosle más pelos a esta sopa, pongámosle más pelos a esta sopa porque ustedes saben que la prueba PISA ha mostrado un nivel de retroceso que dicen los expertos que llega al año 2012. O sea, todo esto por supuesto muy influido por la pandemia. De esto y más, queremos conversar a esta hora con nuestra columnista de hoy, María Emilia Correa, presidenta del Grupo G100 y una de las fundadoras de Sistema B. María Emilia, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Mirna. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, pues estás en Chile, ¿o no? Estoy en Chile, señora. Muy bien, porque a veces te hemos pillado viajando, pero siempre dispuesta a conversar con nosotros. Bueno, María Emilia, faltaba por lo siguiente. ¿Por qué la educación es un pilar tan fundamental para crear riqueza a largo plazo? Yo sé que es una pregunta que puede parecer obvia, pero es muy importante en tu respuesta ahí para poder dar los argumentos precisos. Mira, yo realmente me la he pasado estudiando casos de éxito en América Latina, porque una de las... Es decir, siempre decimos que la educación es importante, no es verdad, pero la pregunta es por qué, cómo y meterle como carne a ese hueso, ¿no? Claro. Y resulta que en esa búsqueda de casos de éxito en América Latina, a mí me interesan mucho los casos de éxito que la gente que le ha ido bien en su propio país y en América Latina, ahí descubrí un estudio, la cosa más interesante que te puedas imaginar, que es un estudio que se hizo, que se publicó hace un par de años sobre los hijos y los nietos de las familias ricas que fueron expropiadas por la revolución china en Mao, desde Mao. Ya. Lo que concluyeron de forma fascinante en ese estudio es que los nietos de las familias ricas que perdieron todo, que quedaron en la absoluta, pero eso sí que era pobreza, pobreza y exclusión absoluta, resulta que los nietos volvieron a tener capacidad económica solo dos generaciones después de que la familia había perdido todo. Y ese estudio se contempla, digamos, dentro del entorno donde la OECD nos ha dicho que en Chile, por ejemplo, se necesitan seis generaciones. Entonces, aquí la pregunta del estudio es preguntarse qué diferencia hay en estas familias que se saltaron no seis, ni ocho, ni once, como se dice en Colombia, sino dos generaciones nomás. Y ahí encontraron que la diferencia de esta gente es que son tres variables que son muy, muy interesantes. La primera no es que tuvieran nada, pues, que tenían la plata guardada, ni que recibieran subsidios, ni que se hubieran ido todos para Estados Unidos, ni mucho menos de nada. La primera variable que diferencia a estas familias es que valoraban la educación. Les dieron todo y recuperaron su nivel de entre dos generaciones porque valoraban la educación, incluso cuando se les negaba, porque a esta gente recuerda en la China de Mao, no solamente se les escritó todos, sino además se los estudiaron. En la más absoluta pobreza, el libro que encontraban en la librería, en la biblioteca que encontraran, lo buscaban para estudiar. Entonces, valoraban la educación tanto los padres como los hijos y los viejos. Entonces, ese es el primer diferencial más importante de todos. El segundo es que estas son personas que sienten control sobre sus vidas, ¿sabes? Que no están pensando que es culpa de otro, que es que el gobierno no me ha entregado, que es que, no sé, ¿entiendes? Que es que yo nací con una genética mala, que la nací donde no era, no. Ellos se sienten dueños de su vida y saben que si actúan, va a haber una consecuencia y las cosas no funcionan, pues hay que volver a esa ya. Y la tercera gran diferencia aquí es que esta gente trabaja más que el promedio de la población. Pero la gracia de este estudio es que son las tres cosas juntas. Valorar la educación, trabajar mucho, pero además sentirse dueño de la propia vida. Y este estudio que te estoy contando, que se publicó en el 2022, que es fascinante, se ha repetido en otras situaciones similares, en otros países completamente distintos con respuestas muy similares. De manera que cuando a uno le dicen, no, es que hay que darle más educación a la gente, dice, bueno, no, es lo que tienen que decirles, lo que hay que hacer es valorar más la educación. De manera que ese es el tema que me tiene más interesado hoy día. Claro. María Emilia, la OCDE, yo no sé si de alguna manera lo planteaste, pero se sugiere que se necesitan al menos 180 años para que las familias más pobres alcancen un nivel de ingresos medio. ¿Cómo se vincula eso con el tema de la educación? Tú lo planteaste con este estudio, ¿no es cierto?, que muestra estos resultados tan interesantes de analizar. Pero respecto de cómo logramos, a través de la educación, aumentar nuestros ingresos. Claro, yo creo que un poco, es decir, este es un estudio que presentó la OCDE hace muchos años y sobre el que hemos vivido con mucha preocupación todos, porque para América Latina, digamos, Chile es el país que más rápido podría llegar en ese índice y eran seis generaciones. Son 180 años, imagínate, 180 años para que los más pobres lleguen al nivel de ingresos medios. Se han dicho, ¿ya pa' qué?, ¿no? Digamos. Entonces, la pregunta aquí es cómo aceleramos eso. Exacto. Y el primer tema aquí es mirar qué es lo que nos está pasando, ¿no es verdad? Porque si, y esto es una información de la OCDE de 2018, es decir, que estoy hablando pre-pandemia, pre-estallido, pre-deserción escolar, pre-resultado de los estudios PISA que están mejorando, mencionando ahorita, ¿me entiendes? Claro. Eso es, eso, cada cosa que pasa, cada huelga, cada... 180 años, digamos, 180 años, digamos, yo creo que si lo hacemos, si lo hicimos hoy, la cosa tendría una generación más, por lo menos. Entonces, aquí hay que entender cómo estamos hoy para ver dónde podemos, digamos, meterle al tema para que podamos acelerar esta historia, ¿cierto? Entonces, yo creo que, y yo creo que aquí hay un tema que es muy importante, y es ese tema del inglés que tú mencionabas, a veces parece que es un indicador. A ver, ¿de qué nos indica? Y sobre todo me interesa mucho preguntarte por el bajo nivel de inglés que hay en Chile. Incluso si tú viajas, mira, me ha pasado cuando has ido, por ejemplo, a Perú, tú vas a Perú y tú conoces, es decir, visitas los centros históricos, y siempre vas a tener un guía que habla muy bien inglés. Pero acá en Chile es muy difícil encontrar un guía turístico. Imagínate, estoy hablando además en un ámbito donde se supone que sí tienes que hablarlo. Entonces, hay ahí un problema muy de fondo, y te quiero preguntar, ¿cómo se vincula eso también con nuestra capacidad para innovar, para emprender como país? Claro, pues mira, el inglés es fundamental, es fundamental en el mundo hoy, gustenos o no nos gusten, porque resulta que hoy estamos viviendo en la sociedad más interconectada de la historia, ¿cierto? En un mundo que es en el 2023, no es en 2019, es un mundo muy distinto, donde tenemos el Charter y la inteligencia artificial, la sociedad como decía más interconectada de la historia, donde no sabemos, con una gran incertidumbre, no sabemos cómo va a ser la economía y el mundo en 5 o 10 años, pero lo que sí sabemos es que lo que tenemos que tener como personas es habilidades creativas, iniciativa, autonomía, porque estamos en un mundo digital que es el mundo 21, donde tenemos que saber comunicarnos entre todos, donde tenemos que saber colaborar, donde tenemos que saber intercambiar información con otros mercados, atraer inversionistas. Entonces, el inglés es la lengua franca del mundo hoy, entonces es como la base para que quienes quieran salir adelante en Chile, en sus negocios y mejorar sus condiciones económicas, en inglés es como la cosa más básica que tenemos que tener. ¿Y qué hacemos, María? Y resulta que fíjate, mira, mira, a tu pregunta de qué hacemos, es que claro, uno le puede, dime, perdón, es que perdón, lo que pasa es que el tema me entusiasma mucho. No, tranquila, estamos conversando con nuestra columnista de hoy, María Emilia Correa, presidenta del Grupo G100 y una de las fundadoras del Sistema B. No, es que la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Pero en qué sentido? Si tenemos una situación tan delicada, ¿no?, en cuanto a que los jóvenes o los niños y niñas que leen muchas veces no entienden lo que están leyendo. Si no entienden lo que están leyendo en su propio idioma, ¿cómo vamos a avanzar hacia que puedan tener un mejor rendimiento y una mejor capacidad para aprender inglés? Y que esta herramienta, por supuesto que es fundamental, les ayude para el desempeño en la vida. Mira, yo creo que como decía el estudio que te mencioné de los chinos, que me impresionó tanto, son tres variables que son juntas, ¿cierto?, que van al tiempo. Una sola cosa no te sirve, ¿cierto?, si eres el mejor educado pero no te crees dueño de tu vida, pues te va a costar mucho salir adelante. Tienes que valorar la educación, pero es que el tema aquí es valorar la educación. Y sentirte dueño de la vida y no andar echando de la culpa a otra persona. Entonces, ese tema es que no es que las escuelas están cerradas, no es que no me dan la educación que es, no es que nos dan. Mira, yo he encontrado en Chile, por ejemplo, niños que han aprendido coreano por YouTube porque les interesan los juegos y la música. Entonces, las familias también tenemos que encontrar qué son las cosas que motivan a nuestros hijos. Y hay una cantidad de recursos disponibles hoy en Internet, como te mencionaba, Poliglota, que es una empresa que es extraordinaria para enseñar diferentes idiomas, incluidos en inglés. Y hay una cantidad de recursos en Internet que se usan para jugar videojuegos y no sé qué otras tonterías, pero que uno puede, como familia, si valora este tema, orientara a los hijos a valorar el aprendizaje. Como te decían, en Chile, esas familias que fueron expropiadas por MAP, que se les negaba la educación, buscaban los libros. El libro que encontraran entre la basura los sacaban para que los hijos aprendieran. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es aprovechemos los recursos que tenemos a disposición. No nos sentemos a echarle la culpa o a esperar que alguien nos venga a resolver el problema, ¿cierto? Motivemos a los jóvenes a estudiar por su propia cuenta. Así es que hoy día, precisamente, el mundo de la grasa que tiene es que hoy puedes estudiar por su propia cuenta. Y además, obtener sus propias, digamos, metas y sus propias capacidades de creación de ideas. Uno de los casos de éxito que sigo en general en América Latina son los niños menores de 18 años que tuvieron a tener la cantidad de niños que han empezado a emprendimientos, que se han educado por sí solos, que en general han terminado saliendo de la educación tradicional, precisamente porque la educación tradicional no les sirve tanto para lo que quieren hacer. Pero bueno, entonces, no se trata de... ¿Sí me entienden? Esperemos a que el ministro arregle el problema. Valoremos lo que tenemos a disposición, usémoslo y pongámonos esa meta a salir adelante. El otro tema que tenemos ahí también es muy importante es no sentarnos a esperar que haya un empleo. Porque es que aquí uno no puede sentarse a esperar que la vida se la resuelva a otro, ¿cierto? Entonces, también es el tema de que es que no hay empleo, que la educación para el empleo, que no hay educación porque si no tengo el grado, hoy día no necesitas un grado, hoy día puedes hacer millones de cosas para salir adelante por tu propia cuenta, digámoslo así. Yo no es que diga que no valen la pena las escuelas y los colegios, claro que sí. Pero estoy diciendo, en la situación de crisis que estamos hoy, en esa realidad, las familias podemos seguir valorando la educación, motivando a los jóvenes a tener control de su vida, a saber que pueden salir adelante y sobre todo a trabajar mucho, porque es que son las tres variables, pero no se olviden. Hay que trabajar mucho, hay que sentirse dueño de la vida y hay que estudiar. Muy importante aprendizaje y lección a seguir, María Emilia Correa. Te damos las gracias por haber estado con nosotros una vez más. A ti, Mirna, muchas gracias. Si me permite solamente... Pero por favor. ...dejar un último mensaje. Nos la pasamos todo el mundo, todos los días viendo cuánto es dólar, libra, cobre, no sé cuánto está el dólar. Yo creo que todos en Chile deberíamos estar preocupados sobre los indicadores de retroceso en innovación y en capacidades para el futuro, porque esa es la esencia de creación de riqueza de largo plazo, la riqueza que se llama intergeneracional, y que ese es el desafío que en este país tenemos todos, todos, que no sean seis generaciones, que sean dos generaciones, pero para eso tenemos que juntarnos todos y tener una preocupación común, ¿cierto?, y una ocupación común, que es esa de motivar particularmente a los jóvenes a sentirse dueños de su vida y a acostumbrarse a que si uno trabaja duro, se busca su futuro ética y legalmente, obviamente, y trabaja mucho, hay muy buenas posibilidades para salir adelante en su propio país. Completamente. Muchas gracias, María Emilia Correa, que tengas una buena jornada y nos reencontramos en un tiempito más. Bueno, muchas gracias, Mirna. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao.